Me encuentro aquí con Rubén Aguilar, que oficialmente queremos anunciarles que ya no es pollito. A ver, vueltate. Ya, ya no es pollito. Rubén, excelente pelea, la finalizó por nocava en el segundo round. Casa llena, Chávez se queda corto con la porra. ¿Cómo te sientes? Feliz, la verdad me siento muy contento de recibir a la gente y la verdad es... Me pongo muy contento, en serio, porque es algo bonito que la gente de Ensenar esté aquí para apoyarme. Ya no eres un prospecto, eres una realidad. Así es, aquí andamos, trabajamos duro, cada quien tiene sus metas y lo estamos alcanzando, gracias a Dios. Así es, Rubén. Rubén, ¿cómo te sientes de regresar a tu casa y de estelarizar una pelea? Qué chulada, no, pues la verdad, muy feliz. Tener a mi familia aquí en Ensenar, amigos, compañeros de escuela, conocidos. Es algo bonito que no lo podía describir, la verdad. Rubén, ya te pones en el ojo de los rivales, de los peleadores. Entras ahora sí que a ser uno de los rivales que todo mundo va a querer enfrentar en tu peso. ¿Qué mensaje tienes para esas personas? Porque ya se te vienen grandes oportunidades, pero grandes retos. Pues yo estoy preparado para lo que sea, como lo siempre he dicho. Yo trabajo fuerte para cumplir mis objetivos y igual, el que guste, pues aquí vamos a estar para dar guerra. Oye, ¿ha escuchado a Rubén Aguilar? Felicidades nuevamente, no lo pierdan de vista, somos Sanfer.